Quispe Mamani a Otárola, leemos que por dignidad renuncia a Diario Expreso. En el marco del pedido y debate del voto de confianza solicitado por el premier Alberto Otárola, el congresista Wilson Roosevelt Quispe Mamani increpó al primer ministro por los fenecidos en las violentas protestas. El parlamentario de Perú Libre, Plaza, se puso tinta roja en la ropa, simulando la sangre de los fallecidos en Puno y en diversas regiones. ¿Quieres sangre señor Otárola? Aquí está la sangre. Aquí está la sangre señor Otárola. Acá está la sangre. Esa sangre es lo que usted ha querido a través de la mesa directiva. Esa sangre señor, está regada en la región de Puno, Ayacucho, Apurímac, Andahuaylas. Señor Otárola, puntualizó el parlamentario. También lee, Alberto Otárola, se destinará más de 2 millones de soles para mejorar las condiciones de enseñanza. Asimismo, Quispe Mamani señaló que por dignidad Alberto Otárola debería renunciar y le exigió que no va a engañar al pueblo. Usted quería sangre, quería muertos, le hemos pedido que por dignidad renuncie. Usted no está en la capacidad moral, enunció el legislador. En esa línea, el congresista izquierdista retó al premiero Otárola a ir a Puno para solucionar la crisis que se está desarrollando en dicha región. Además le solicitó dar la cara a los manifestantes, no detrás de las Fuerzas Armadas. Valientes cuando uno tiene el ejército, las Fuerzas Armadas. Enfrente usted al pueblo. De la cara señor Otárola, yo le reto en estos momentos, sentenció el legislador. Diario Expreso, Arroba Expreso Perú, Januari 10, 2023. Mira más contenido siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.